¿Qué es la llamada? Las denuncias que hacemos como periodistas, que estás también en este medio de comunicación importante, donde al hacer denuncias y muchas veces criticar algunas cosas que la población misma pone en conocimiento de los medios de comunicación, hacen que seamos objeto de amenazas. Mira, lo que he hecho es, como mi teléfono celular tiene GPS, lo que hemos hecho ya con la Policía Nacional y con Telefónica es identificar el lugar de procedencia de la llamada, porque fue el número privado. Pero ya hemos, gracias al GPS se puede detectar de qué lugar se hizo la llamada, estamos haciendo lo que se conoce como el barrido, limpiar la zona para ver qué celulares estuvieron ahí y luego ya verificar a quiénes pertenecerían. Estamos esperando simplemente que Telefónica nos confirme el dato, pero sí te puedo decir que, en primer lugar, que pareciera que no es una persona vinculada a la delincuencia, en segundo lugar, es del Valle Chicama, ya pronto tendremos inclusive hasta el nombre de quién pertenece el celular. La prensa no puede callarse, la prensa no se vende, la prensa no es una mercancía, el periodismo no es una mercancía que yo como autoridad puedo comprar a esa mercancía para que hable bien de mí. La prensa es un medio donde la población espera que se digan las cosas de forma transparente y si eso les duele a algunas personas, pues lo siento mucho, seguiremos en este estilo, ya que de hacer periodismo y no vamos a bajar la guardia a pesar de la cobardía. Mira, el mensaje es no tener miedo, porque si uno muestra miedo, no porque seamos supermanes o valientes, sino porque el miedo es aquella excusa de la cual se agarra la delincuencia, es aquella excusa de la cual se agarra la corrupción, el miedo, el temor, hay que tener miedo, hay que tomar precauciones, hay que tomar medidas de seguridad, pero hay que seguir adelante, enfrentando los problemas, porque si uno por miedo dice, bueno, mejor hasta acá nomás hago periodismo y me dedico a mi labor de abogado y continúo con mi vida personal, pues yo sería egoísta porque estaría pensando en mí, estaría pensando de forma particular y no en el interés general que es un medio de comunicación. La comunidad de comunicación le sirve a toda la población, te imaginas si los medios independientes como el tuyo, los medios honestos como el tuyo y otros que aún quedan muy pocos, se cierran o se van los periodistas porque han sido pasquiñados o porque han sido amenazados o porque han sido de repente presionados, se van, no vamos, ¿cómo quedaría la población? Desprotegida. Gracias.